Saludos y bienvenidos. Como dice el enunciado del vídeo, voy a enseñar, para los que no sepan hacerlo, cómo podemos hacer a escala un mapa topográfico y cómo ponerle las coordenadas UTM. Aunque lo voy a hacer con un mapa de España, el sistema es válido para cualquier país. Y bueno, con el fin de que no se haga muy largo, el vídeo lo voy a dividir en dos partes. En la primera parte mostraré cómo descargarnos del Instituto Geográfico Nacional, a través de su centro de descargas, los mapas que necesitamos para realizar nuestro proyecto. Y también cómo descargarnos el sistema de información geográfica QGIS, que es con el que en sí llevaremos a efecto el poner las calas y las coordenadas. El QGIS es un sistema de información geográfica de software libre, o sea que es gratuito y no os cuesta nada. Tiene múltiples aplicaciones, pero lo vamos a utilizar simplemente para este tema. Vamos a empezar con el proyecto. Para ello, en primer lugar, vamos a dirigirnos al centro de descargas del IGN. Aquí lo tenemos, centro de descargas del Instituto Geográfico Nacional, y nos llegamos a esta pantalla. Dentro de esta pantalla vamos a escoger mapas en formato de imagen. El resto lo desechamos, solo nos interesa esto. Nos da paso a esta pantalla. Aquí podemos escoger MTN25, MTN50, raster. Vamos a escoger la de MTN25 porque es la que se ajusta más a la escala 1.25.000. Tiene mejor definición. Entonces, los mapas siempre que nos descarguemos van a tener mejor definición que la MTN50. Entonces, vamos a descargarnos este tipo de mapa. Es importante esto, que sea raster, porque si no es raster, si el formato no es raster, no va a valer el sistema, no lo va a reconocer. Entonces, para buscar, vamos aquí, donde pone la lupita, donde está el mapa de España, le picamos y nos da esta pantalla. Aquí, bueno, ves, ha salido esta también, que es el de productos. MTN25 raster, ya es el que habíamos escogido. Si hubiésemos escogido MTN50 raster, pues nos da ahí. Si escogemos las dos, nos va a dar mapas de las dos, de 25 y de 50. Pero bueno, solo nos interesa 25 raster. Ahora tenemos que buscar la zona de España, donde vamos a buscar, a descargar el mapa. En este caso, yo voy a utilizar una zona de la provincia de Albacete, que es la Sierra de Algaraz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues nos vamos a ir aquí. Hay otra forma de hacerlo, pero yo lo voy a hacer como a mí estoy más acostumbrado y creo que es muy sencilla. Entonces, vamos a ir donde pone buscar por hojas. O sea, aquí pone buscar por coordenadas, buscar por parcelas, buscar por archivo, buscar por punto, buscar por polígono, división administrativa, nada. Buscar por hojas. Le picáis ahí y aquí se nos abre la hoja MTN50. Esto quiere decir que si supiésemos la hoja, le metemos aquí la numeración, damos a buscar y ya nos saldrían los mapas con esa hoja. Como no la sabemos, lo que vamos a hacer es aquí donde pone ver mapa con la numeración del MTN50 para ver la hoja que nos corresponde a la Sierra de Algaraz en Albacete. Como estáis viendo, se está abriendo el mapa de la península ibérica, totalmente cuadriculado, con todas las zonas de España, hasta las Islas Canarias y las Baleares. Bueno, vamos a dejar Ceuta y Merilla que estará aquí, con una numeración concreta. Esa es la hoja MTN50. Vamos a buscar la que nos corresponde a nosotros. Vamos a buscar la que nos corresponde a nosotros. que es esta en concreto, la 0841. No sé si se verá bien. Creo que la zona 8, esta es Sierra de Algaraz. 0841. Pues ya sabemos el número de hoja, 0841. Ya la sabemos. Vamos a ir aquí. Vamos a abrirla otra vez, que se vea cómo estaba esto. 0841. Y le vamos a dar a buscar. Bien. Nos ha salido esta pantalla. Y de toda esta pantalla, lo que nos interesa son todas las que tengan archivo FW. Este tipo de formato. Este tipo de formato. FW. Las demás se descartan. Entonces, tipo de fichero. FW. Ya nos han salido solo las que son FW. Y nos salen cuatro. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la hoja 0841, que hemos visto, se divide en cuatro secciones. Una que corresponde a Algaraz, otra que corresponde a Patena del Madera, otra que corresponde a Río Par, y otra que corresponde a Bogarra. En este caso, vamos a descargar esta en concreto. Zona 083413, que es la de Río Par. Si quisiéramos las cuatro, descargamos las cuatro. Vamos a descargar solamente esta. Entonces, nos vamos a ir aquí. El uso está. Continuamos. Y ya no la ha descargado. Ya no la ha descargado. Y ahora, nos la ha guardado un archivo. Y bueno. Ahora lo que vamos a hacer, es irnos al buscador, para descargarnos el QG. Ya estamos en el buscador. Y vamos a descargar el QG. Descargar. QG gratis. Aquí lo tenemos. Descarga QG. Y nos sale esta pantalla. Dentro de esta pantalla vemos que pone descargar QG 3.34. Y QG dice bienvenido a la opción más estable, obtenga QG 3.28. Esta es la última actualización. Y esta es la más estable. Yo siempre me descargo, trabajo con esta. Por un simple motivo, porque esta descarga suelen ser actualizaciones que se hacen constantemente y a veces algunas implementaciones de las que hacen, pues, pueden dar algún fallo. Entonces, yo con esta he trabajado siempre y a mí no se me ha reducido ese fallo. Entonces, por eso la prefiero, pero se puede trabajar con cualquiera. Entonces, le explicamos. Y se nos ha descargado. Esto, por si quieres donar algún algo, ya que es gratuito, pero bueno, siempre les viene bien que se les dé algo. Y nada más. Ya es a empezar con el QGIS. Muy bien. Una vez que hemos descargado el QGIS, lo abrimos y nos va a salir esta pantalla. Ahora, el primer paso a dar es, pues, traernos aquí al QGIS el mapa que nos hemos descargado previamente, sobre el cual vamos a trabajar. Para ello, nos vamos a ir a esta pestañita que si se abre el desplegable pone añadir capa raster, le damos y lo que va a hacer es buscar el archivo donde tenemos el mapa. En este caso, lo tenemos aquí. Le damos, añadimos y veremos cómo nos lo ha traído. Ya lo tenemos aquí. Aquí, en este lado, donde pone capas, se irán añadiendo los elementos que iremos poniendo al mapa, como las coordenadas y cualquier otro elemento que le queramos poner. Entonces, aquí lo tenemos. El siguiente paso que vamos a dar es, vamos a coger y, claro, tenemos que poner las coordenadas. Bueno, primero vamos a ponerle la escala. para eso vamos a ir a proyecto. Aquí la pestañita esta que pone proyecto al lado izquierdo y vamos a dar nueva composición de impresión. Bajamos desde aquí hasta aquí. Nueva composición de impresión. Le damos, le ponemos el título al proyecto, vamos a poner pues eso, proyecto. 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 Y nos sale esta pantalla. Aquí estamos aquí. Vamos a aplicar con el botón izquierdo, perdón, con el derecho y vemos propiedad de la página. Esto, propiedad de la página es para darle el formato a la página, el tamaño que queremos utilizar, o sea, al papel, el tamaño que queremos utilizar. Este caso pone A4 y orientación pone horizontal. Como el mapa va a ser 1.25.000, el formato más habitual, por lo menos yo el que prefiero más que el A4, que es para un lugar en concreto, prefiero que salga un poquito más amplio y entonces le voy a poner el A3. Pero vamos, que se puede hacer perfectamente con el tamaño A4. La orientación la sigo manteniendo, que es la vertical, aquí puede ser vertical y horizontal. Y nada, ya lo tenemos aquí. Vamos a ver, así. Vamos a subirlo, voy a hacer un poquito más grande. Y ahora, lo que vamos a hacer, pues es traernos el mapa a este folio, aquí, a esta página. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues cogemos, nos vamos a esta pestañita, que pone añadir mapa, o aquí, en añadir elemento, pone añadir mapa, se puede hacer las dos formas. Desde aquí, desde esta de la izquierda, que pone añadir mapa, o desde aquí, añadir elemento, pues añadir mapa. como veis, el puntero del ratón se ha convertido en una cruz. Ahora lo que vamos a hacer es pinchar y se nos va a abrir sin soltarlo. Dentro del recuadro, si soltamos el puntero, se carga el mapa automáticamente. En cuanto lo soltemos, le vamos a dejar un espacio abajo, soltamos el puntero y lo que hace es cargarse el mapa que hemos traído. Como veis, vamos a ver. Así. Todavía no está ajustado a escala. No está ajustado a escala y le damos con el clic derecho, salimos del encuadre y se quita. Y todavía no está ajustado al formato. Entonces, ahora para darle la escala, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Vamos a pinchar con el botón izquierdo del ratón en medio del mapa. Lo voy a quitar otra vez para que lo vean mejor. Con el botón izquierdo del ratón pinchamos el mapa y con el derecho vamos a ir a donde pone propiedades elementos. Al darle propiedades elementos se nos va a desplegar aquí un desplegable donde vamos a poder cambiar la escala. Vamos a darle exacto. Ya se ha salido pone propiedades principales escala. Quitamos lo que ponga aquí y al ser 1.25.000 la que vamos a utilizar que es la más habitual para este tipo de mapas de senderismo montañismo vamos a poner 25.000 aquí. 25.000 y ahora vamos a ver cómo se va a esta. Ya se ha abierto y ya tenemos la escala. Una vez que estamos aquí si nos hemos dado cuenta de que dentro del dibujo o sea, dentro de la zona que se observa del mapa no se ve nos ha quedado un pueblecito fuera o cualquier otro lugar que queríamos ver que se visualizara lo que podemos hacer es lo siguiente le damos a esta pestañita que pone mover contenido del elemento entonces podremos moverlo para arriba para abajo sin que se nos descuadre la escala si lo movemos un poquito para acá soltamos ¿veis? y se va rellenando para abajo lo mismo y va saliendo la otra parte del mapa entonces eso es una vez que ya tenemos seleccionado exactamente la zona del mapa que queremos ponerle las escalas pues ya lo que nos queda es hacer el mismo paso que hemos hecho para la escala pinchamos con el botón izquierdo del ratón en el mapa doble click ahora y ahora con el de la derecha sale propiedad del elemento nos vamos aquí donde pone escala que hemos puesto entre 25.000 y ahora vamos a poner las cuadrículas lo que son las cuadrículas de las coordenadas para eso vamos bajando donde pone cuadrículas le vamos a añadir la cuadrícula ponemos al más a este le ponemos pone cuadrícula 1 le podemos poner el nombre que queramos le damos a cuadrícula y después a modificar rejilla ahora nos ha salido un desplegable donde pone apariencia bajamos y donde pone x le vamos a poner 1000 y ahora veréis como sale ya tenemos a la escala o sea las coordenadas y en ahí le vamos a poner 1000 ya tenemos las cuadrículas con las coordenadas ¿por qué le hemos puesto 1000? pues porque lo estamos realizando porque lo estamos realizando a escala 1.25000 entonces esto quiere decir que cada cuadrado de estos es un kilómetro en la realidad un kilómetro en la realidad 1000 metros en el mapa serán 4 centímetros que serán cada centímetro 250 metros en nuestro caso pues son 1000 si fuese un mapa 150.000 pues ya lo explicaré en otro momento porque tiene alguna variación con respecto a lo que hemos hecho aquí y bueno una vez que ya le hemos puesto hemos puesto el tamaño de cada cuadrícula vamos a ponerle las coordenadas que le correspondan porque son todas estas pero no tenemos ningún tipo de numeración vamos a ir bajando por el desplegable hasta que lleguemos donde pone dibujar coordenadas le pinchamos y autocomáticamente nos han salido las coordenadas que nos corresponden a esta zona de España que es un mapa de esta sección este pequeño mapa es una zona de la Sierra de Alcaraz en Albacete pues estas son sus coordenadas que le corresponden como estáis viendo estas de la izquierda no salen igual que estas salen horizontales y estas de la derecha exactamente igual no salen horizontales eso lo podemos cambiar y nos vamos a venir aquí vamos a pinchar aquí que pone izquierda dibujar coordenadas formato izquierda perdón esto nada olvidar esto izquierda marco exterior horizontal ponemos ascendente vertical y veis como han cambiado ahora vamos a cambiarles estas que pone el marco derecho derecha marco exterior o sea horizontal aquí abajo ponemos también ascendente vertical bien pues ya tenemos puestas nuestra numeración de coordenadas como estamos viendo esta numeración que normalmente son seis dígitos pues aquí viene hasta con decimales y aquí exactamente igual está siete dígitos y también nos salen con decimales estos dígitos estos últimos decimales se los podemos quitar perfectamente entonces para eso bajamos aquí pone distancia al marco un milímetro estamos dentro del apartado dibujar coordenadas un milímetro la separación de esta numeración aquí podemos ponerle dos milímetros y se separan un poquito más donde pone precisión de coordenadas le ponemos cero y automáticamente nos han nos han nos han desaparecido los ceros la coma y los ceros del este y la coma y los ceros del norte la ponemos otra vez y se observa perfectamente le ponemos tres y salen si se las quitamos ponemos cero y desaparece y bien pues ya tenemos nuestro mapa y nuestras coordenadas el mapa a escala 1.25.000 vamos a comprobar que está a 1.25.000 otra vez porque nunca está de más ya que muchas veces al moverlo se puede descalar perdón picamos con el botón derecho vamos a propiedades del elemento vamos propiedades principales aquí está cada 25.000 se mantiene se mantiene vamos a a la cuadrícula y vemos si están a 1.000 metros exactamente que sigan a 1.000 metros entonces está estupendamente entonces el siguiente paso que es este que voy a hacer ahora es accesorio lo puedes hacer o no lo puedes hacer va a ser ponerle pues un escalímetro y una rotulación darle un título al mapa o sea yo que se puede hacer o no se puede hacer eso ya va a gusto de cada uno pero bueno para que veáis como se hace yo voy a ponerle un título voy a ponerle un texto para esto nos vamos aquí le pone una T se le pondrá texto añadir etiqueta lo podemos hacer desde ahí y creo que desde aquí también se puede hacer o añadir etiqueta desde aquí se ha vuelto a convertir en una cruz el puntero del ratón picamos hacemos un cuadradito y ahí dentro le vamos a poner el título que el texto que queramos correspondiente a este mapa entonces ¿cómo lo vamos a hacer? pues una vez que estamos aquí picamos en el botón de la derecha del ratón y pone también propiedad de elemento nos vamos aquí le hemos quitado y le vamos a poner el que queramos en este caso le voy a poner como es la cuadrícula 0441 guión 3 en la tercera sección de la guía le puedo poner esa una más sencilla vamos a poner sierra de alcanaz sierra de alcanaz por ejemplo se nos ha quedado aquí queremos que nos quede más céntrico a esto pues le vamos a hacer aquí centro y en el medio pues en el medio se ha quedado muy pequeñito pues le vamos a cambiar el tipo de letra aquí y aquí nos da el tamaño y el color que podemos ponerle vamos a poner 20 a ver cuánto queda 20 ya lo tenemos ahí 20 podemos ponerle un fondo perdón las letras hacerlas de colores si queremos vamos a ponerle este mismo aquí hay eso letra 20 tipo de letra que ya lo tenemos le hemos puesto 20 le podemos poner un color determinado vamos a ponerle este mismo en rojo ya lo tenemos ahí sierra de alcanaz lo dejamos en negro como lo dejamos también le podemos poner un fondo en este caso verde saldría así o le podemos poner cualquier otro color de la misma forma que le hemos hecho el otro ponemos el verde y ya está cerramos ya tenemos el título de este mapa y ahora vamos a ponerle un escalímetro que es esta figura que tenemos aquí para que sepamos siempre de que está a la escala 1.25.000 le pinchamos y lo ponemos ahí lo podemos poner aquí hay quien lo pone hay quien lo pone hay quien lo pone dentro del mapa si realmente no vamos a trabajar esta zona si lo podemos dejar aquí pero si nos va a molestar a la hora de hacer una lectura pues mejor ponerlo fuera bien lo dejamos ahí fuera como vemos mide 0 1.500 metros o sea que es una cuadrícula completa y la mitad de la otra movemos un poquito ahí está moviendo esto quiere decir vaya vamos a mover otro poquito ahí un poquito más ahí bueno no sale así ¿qué quiere decir esto? esta sección 750 metros y otros 750 metros yo prefiero que nos que cada sección mida 1000 metros para eso ¿cómo lo podemos hacer? porque este este es el sistema que nos da por defecto el programa que corresponde también a la escala 1.25.000 pero aquí nos da 1500 metros yo quiero que nos dé solamente 1000 o 2000 metros vemos y yclamos en el centro y propiedades del elemento vamos a hacer elementos y ponemos anchura fija aquí está en 750 y nos le ponemos 1000 metros podemos ponerle 500 le vamos a poner perdón 1000 metros ya lo tenemos aquí nos da un poquito ahí lo tenemos ya tenemos la escala son 1000 metros y 1000 metros quiere decir que el mapa no ha variado y sigue a escala a 25.000 bien pues una vez que hemos terminado de poner nuestro proyecto hemos puesto el mapa a la escala de 1.25.000 y le hemos puesto las correspondientes coordenadas hemos puesto su rótulo y su escalímetro entonces solo nos queda guardarlo para imprimirlo cuando nosotros cerramos y para imprimirlo nos vamos a aquí donde pone diseño perdón para guardarlo vamos a ir donde pone diseño vamos a exportar como pdf le damos exportar como pdf y nos lo va a guardar en el archivo que vosotros yo tengo aquí unos cuantos y lo voy a guardar aquí nos sale esta pantalla y vamos a guardar nos ha salido esto que dice exportar como composición exportada con éxito quiere decir que se ha guardado correctamente por lo tanto solo nos queda ir al archivo donde lo tenemos guardado y comprobar que ha salido todo bien vamos al archivo lo abrimos y aquí lo tenemos y ya veis la calidad que tiene sale perfecto sale muy 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 bien yo tengo mapas comprados al instituto geográfico nacional y este no tiene nada que envidiarle salen exactamente de la misma calidad si el papel un poquito más fino porque esto es papel normal lo puedes imprimir en papel bueno yo lo hago en folio normal y salen con muchísima calidad aquí lo tenéis la resolución que tiene y están muy bien muy bien y esto nos va a permitir tener mapas de la zona que necesitemos de cualquier parte y bueno pues ya una vez antes de definitar el vídeo simplemente un apunte a la hora de ir a imprimir cuando vayáis a la tienda que os lo impriman decirle que os lo ajusten a la escala que os ajusten la escala para que evitar que nos pueda haber alguna variación de distancia entre coordenada de coordenada tiene que salir 40 milímetros a veces ocurre que nos sale 30 y 39 milímetros aproximadamente o puede salir 40 y un poquito para evitar esto cuando les imprimamos decíslo al de la tienda que lo imprima que antes de imprimir que ajuste la escala y no habrá ningún problema de hecho voy a mostraros aquí vamos a suponer que yo lo voy a imprimir como impresora voy a darle imprimir yo tengo una impresora que me sale en blanco y negro también puede ser en color pero esto es un ejemplo para ver lo que tienen que hacer en la fotocopiadora las opciones de configuración le doy aquí y verá escala ajustar el área de impresión que ya está aquí en la 2 esto es lo que tienen que hacer en la empresa de fotocopias ajustar el área de impresión o como un nombre que ellos tengan si le damos a tamaño real nos imprimiría esto nos saldría así cambio hay que ajustar el área de impresión y nos saldrá perfectamente los 40 milímetros que tiene que haber entre escala y escala entre escala y escala entre coordenada y coordenada y bueno nada más espero que os sea de utilidad sobre todo para las personas que como a mí nos gusta llevarnos nuestra salida al campo a la montaña este tipo de mapas saludo saludo Gracias por ver el video.